Página 34. Hay una cura para la diabetes, Gabriel Goussens, 2014. Capítulo 1. La pandemia de la diabetes. El mundo, las naciones y las culturas, las ciudades. 1.3. La diabetes como causa de muerte. De acuerdo con los CCE, la diabetes fue la sexta causa principal de muerte según los certificados de defunción de Estados Unidos en el año 2002. Otros informes indican que el lugar que ocupa es en realidad el quinto o el séptimo a pesar de todo, tenemos que prestar atención. Esta clasificación se basa en los 73.249 certificados de defunción en los que se mencionó la diabetes como la causa de muerte subyacente. De acuerdo con informes en los certificados de defunción, esta enfermedad contribuyó a un total de 224.092 fallecimientos. Sin embargo, es posible que los casos de muerte por diabetes sean más que los que indican los certificados de defunción. En distintos estudios se encontró que sólo entre un 35 y un 40% de los certificados de defunción de personas con diabetes mencionan esta enfermedad y únicamente entre el 10 y el 15% de ellos la señalan como la causa subyacente del fallecimiento. En general, el riesgo de muerte entre las personas con diabetes es de más del doble que el de aquellas sin diabetes de edad similar. La mortalidad provocada por esta dolencia y el ingreso familiar demuestran que existe una estrecha relación, de acuerdo con los datos del Estudio Longitudinal Nacional de Mortalidad de 1979 a 1989. Para las personas de 45 años o más, el índice de muertes por diabetes, ajustado según la edad en Estados Unidos, disminuye conforme aumentan los ingresos familiares. La relación entre los ingresos familiares y la muerte por diabetes fue similar para hombres y mujeres en ambos sexos, la mortalidad disminuyó con cada nivel superior de ingresos familiares. El índice de muertes por diabetes entre las mujeres pertenecientes a familias con ingresos menores de 10.000 dólares fue tres veces más alto que el índice de mortalidad de las mujeres pertenecientes a familias con ingresos de 25.000 dólares o más entre los varones. El índice de mortalidad entre el grupo de menores ingresos fue un 2,6 más alto que el del grupo con mayores ingresos. La diabetes se relaciona estrechamente con factores económicos que difieren entre los países industrializados y los países en vías de desarrollo. En los primeros, el término bajos ingresos indica un acceso deficiente a alimentos saludables. La dieta más asequible es una alimentación más barata y más alta en calorías y carbohidratos, la cual produce una fisiología diabética, alimentos con bajo contenido en nutrientes, altos en calorías y elaborados con azúcares procesados y aceites hidrogenados. Estas calorías baratas cobran un alto precio a la salud de las clases bajas, como puede verse en la figura 7. En Inglaterra, como en Estados Unidos, los pobres tienen dos veces y media más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 que la población en general, y tres veces y media más probabilidades de sufrir complicaciones graves. En estas sociedades, la obesidad es casi un 50% más alta entre las mujeres pobres, y éstas tienen un 50% más probabilidades de ser fumadoras. En el noreste de Inglaterra, la diabetes es un 45% más alta entre las mujeres y un 28% en los hombres que el promedio nacional. Las personas pertenecientes a grupos étnicos como los negros y otras minorías tienen promedios hasta seis veces más altos. África En África, se espera que la cifra actual de 13,6 millones de personas con diabetes se duplique en los próximos 25 años, llegando justo por debajo de los 27 millones, de acuerdo con el profesor Jim Claude Mbandia, vicepresidente de la IDF, también es muy preocupante el inicio temprano de la diabetes, particularmente en África subsahariana, donde cada vez más personas de entre 35 y 40 años de edad desarrollan diabetes tipo 2. Estas personas corren un riesgo alto de padecer complicaciones derivadas de la diabetes como cardiopatías y úlceras de pie a una edad temprana. Hasta hace poco, existían escasos datos sobre la epidemiología de la diabetes mellitus en África. Durante la pasada década, la información sobre la prevalencia de la diabetes tipo 2 ha aumentado, aunque todavía de forma limitada, pero aún se carece de datos suficientes sobre la de tipo 1 en África subsahariana. En el caso de la diabetes tipo 2, aunque la prevalencia es baja en algunas poblaciones rurales, se ha informado de la presencia de índices moderados e incluso altos en otros países. En poblaciones con una baja prevalencia de diabetes, los índices de moderados a altos de baja tolerancia a la glucosa son un posible indicador de una etapa temprana de una epidemia de diabetes. He puesto en marcha un programa sencillo de selección en Nigeria y Ghana, que con un poco de suerte, dará algunos resultados más precisos. De acuerdo con la Federación Africana de Diabetes, la prevalencia de la diabetes tipo 2 es baja en las comunidades bantúes rurales y urbanas, pero es 10 veces más prevalente en las comunidades musulmanas e hindúes de Tanzania y Sudáfrica y en la comunidad china de las Islas Mauricio. Aunque sigue siendo poco frecuente, la diabetes tipo 1 se está volviendo cada vez más prevalente. La prevalencia de la diabetes es más alta en las poblaciones urbanas, migrantes y de origen africano que viven en otros países. La diabetes ya es un importante problema de salud pública en África y su impacto habrá de aumentar si no se hace nada para frenar el creciente índice de baja tolerancia a la glucosa, BTG, que actualmente es de más del 16% en algunos países. Medio Oriente En Israel, principalmente entre la amplia población de inmigrantes no europeos, el índice de diabetes alcanza ya al 7% de la población, con aproximadamente 400.000 personas diagnosticadas. Otras 600.000 sufren alguna forma de prediabetes o síndrome metabólico, síndrome X, estrechamente relacionado con la resistencia a la insulina entre las poblaciones de inmigrantes judíos como los yemenitas, kurdos y etíopes que, en su entorno autóctono, tenían porcentajes sumamente bajos de diabetes. Al llegar a Israel, asumieron la cultura más europea de la comida basura, dejaron de hacer ejercicio y empezaron a experimentar una creciente incidencia de diabetes. Los yemenitas son el grupo étnico con el índice más alto de esta enfermedad. En un estudio realizado con hombres y mujeres árabes de Galilea en Israel, el doctor Mohamed Abdul Ghani, médico de familia y experto en diabetes de la ciudad de Naf, descubrió que el 26% de sus pacientes padecían diabetes y no lo sabían, mientras que el 42% presentaban una baja tolerancia a la glucosa y estaban en riesgo de desarrollar la enfermedad. Sólo el 31% no tenía ningún síntoma de diabetes. No se trata sólo de los árabes israelíes. En Arabia Saudita, al menos el 25% de la población padece diabetes, y en Bahrein aproximadamente el 32% sufre esta enfermedad. Es posible que los árabes tengan algún factor genético que los predispone al síndrome degenerativo de diabetes crónica, SDDC, como resultado de una dieta con un alto consumo de azúcares y carne de cordero. En los países árabes, existen altos niveles de sobrepeso y obesidad, particularmente entre las mujeres, en lugares tan diversos como Egipto y los estados del Golfo, entre ellos Arabia Saudita. Los índices de obesidad son de entre un 25 y un 30% en Arabia Saudita y Kuwait, y los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein los siguen de cerca. En Irán, los índices de obesidad varían entre las poblaciones rurales y urbanas, llegando hasta el 30% entre mujeres en Teherán. En el norte de África, existe una alta prevalencia de obesidad entre las mujeres. La mitad de ellas presenta sobrepeso, con un índice de masa corporal, o IG, de más de 25, con índices del 50,9% en Túnez y del 51,3% en Marruecos, mientras los índices de obesidad, INC mayor a 30, en mujeres del 23% en Túnez y del 18% en Marruecos representan un aumento de aproximadamente un 300% en un lapso de 20 años. Europa Hasta 2007, la OMS calculaba la existencia de 53 millones de casos de diabetes en Europa y pronóstica que habrá 64 millones para 2025. En Inglaterra, existen 1,4 millones de personas con esta enfermedad y se vaticina que llegará a 3 millones en 2010. El mundo ha conocido la diabetes desde hace miles de años. Hipócrates la señaló. El término en sánscrito para diabetes mellitus, Madhumeda, se menciona en textos ayurvédicos desde hace milenios. Madhumeda se traduce como orina melosa porque los antiguos médicos diagnosticaban la enfermedad poniendo a prueba la orina del paciente para ver si ésta, como la miel, atraía a las hormigas. También aparece en antiguos murales egipcios en los que se muestran personas con lo que denominaríamos una distrofia muscular y orinando copiosamente. En uno de los primeros registros conocidos de la diabetes se habla de la orina frecuente, o poliuria, como un síntoma en un papiro escrito por Esirra, un médico egipcio de la tercera dinastía. Durante el siglo I de nuestra era, Arateo describió la diabetes como el derretimiento de la carne y los miembros hasta convertirse en orina y galeno de Pérgamo, un médico griego, pensaba que era una forma de insuficiencia renal. En esa época, la diabetes era poco común y constituye una pandemia. Lo que vemos en la actualidad es un comentario sobre el estado de ánimo y el estilo de vida concomitante de nuestra cultura mundial. La conducta y los hábitos del estilo de vida que generan la diabetes tipo 2 son crímenes contra la sabiduría, ya que una alimentación compuesta de azúcar blanco refinado, grasas animales saturadas y comida basura, provoca un trastorno metabólico que altera el metabolismo de los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. La diabetes tiene un componente genético muy claro, especialmente la de tipo 2. La de tipo 1 también tiene un componente genético, pero es un factor significativamente menos importante. Ambos padecimientos pueden asociarse con la diabetes gestacional, diabetes durante el embarazo. La de tipo 2 también se relaciona con deficiencias de vitaminas y minerales clave, especialmente magnesio, cromo, vanadio, manganeso y potasio. También se vincula con la falta de ejercicio y la obesidad. Se ha convertido en una pandemia porque las personas no viven de una forma que las lleve a estar en equilibrio con ellas mismas y con los demás seres vivos. Viven el estilo de vida de la cultura de la muerte y no de la cultura de la vida. Es por ello por lo que afirmo que es un crimen contra la sabiduría, una antigua definición ayurvédica que describe perfectamente la situación. Página 39 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 Página 39